¿Qué es la nanotecnología y la nanotecnología? Los lídidos iónicos y la nanotecnología están cambiando radicalmente nuestra forma de trabajar, de ver el mundo y del desarrollo de múltiples tecnologías. Para hablar sobre los efectos de la nanotecnología en los conductores iónicos, tenemos hoy con nosotros a Carlos León Llebra, el Departamento de Física Aplicado III de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid. Como veréis, a pesar de ser una persona joven, terminó su doctorado ya por el año 97, tiene un gran currículum, como podéis ver fue primero profesor asociado entre los años 92 y 2005, luego profesor titular desde 2005 en la Universidad Complutense también. Ha sido profesor invitado por la Universidad Münster en Alemania y es coautor de más de 140 publicaciones internacionales, más de 180 comunicaciones a congresos, 12 de ellas como profesor invitado, como ponente invitante. Además es director de cuatro tesis doctorales dentro del campo de física y ciencia de materiales y sus líneas de investigación se centran dentro de la dinámica de iones móviles en conductores iónicos no estructurados, los efectos de interfase en heterostructuras de óxidos complejos y en el transporte electrónico dependiente del spin. Se señala algo más que no dice ahí, es que el grupo de investigación en el que se encuentra es un grupo puntero, líder a escala internacional, en el ámbito nacional. De hecho, fue hace año y medio cuando Acta Material dedicó un número monográfico a la ciencia de materiales en España y ellos aparecían allí como uno de los grupos punteros y destacados, lo cual es algo poco frecuente que una revista de ámbito internacional dedique un número monográfico a un país y dentro de eso hay que estar orgullosos de que tenemos un grupo de esta categoría en España. Bueno, yo no robo más tiempo, os dejo con él que seguro que va a ser mucho más interesante que lo que yo estoy contando. Muchísimas gracias Carlos por estar aquí y el tiempo es tuyo. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y por supuesto también por la invitación. Antes de empezar con la charla propiamente dicha, quería comentar un poco sobre el grupo de investigación en el que trabajo para enmarcar un poco el contexto de la investigación que hacemos y de lo que voy a hablar hoy. Nos dedicamos, bueno es un grupo de 16, somos 16 miembros, 6 profesores en plantilla, 2 investigadores Ramón y Cajal, otros 2 investigadores postdoctorales y en la actualidad hay 6 estudiantes de doctorado con nosotros y nos dedicamos esencialmente al crecimiento, a la fabricación de películas delgadas de óxidos de metales de transición de espesor nanométrico, de sólo unas pocas celdas unidas. Y estamos interesados por un lado desde el punto de vista fundamental en la nueva física que aparece como consecuencia del tamaño reducido de estas películas delgadas, por un lado efectos de dimensionalidad y en particular también por el efecto de la ruptura de simetría cuando se crecen heterostructuras combinando películas delgadas de distintos materiales. Y luego por otro lado, estamos interesados también en funcionalizar esa física nueva, en hacer dispositivos que tienen que ver con distintas aplicaciones, como pongo aquí en la transparencia. Con espintrónica, con magnetismo de baja dimensionalidad o también en conseguir materiales de aplicación en aplicaciones de energía. Y eso es un poco lo que voy a mostrar hoy aquí. Voy a hablar de efectos de nanoescala en materiales conductores iónicos cuya principal aplicación es como electrolito sólido, en dispositivos electroquímicos, tales como baterías de sabor sólido o pilas de combustible. Entonces, bueno, mencionar también primero el trabajo que voy a presentar, los resultados de los distintos experimentos que voy a mostrar son el fruto del trabajo de mucha gente, tanto en nuestro grupo como en el grupo del profesor Steve Pennycook en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, donde se han realizado todas las imágenes de microscopía electrónica que voy a mostrar. Y agradecer también, por supuesto, la financiación por parte del Ministerio de la Comunidad de Madrid, de la Universidad Complutense a través del Campus de Excelencia Internacional, así como del Departamento de Defensa, del Departamento de Energía en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge. Y este es un breve índice de la charla de hoy. Voy a dedicar bastante tiempo a hacer una introducción sobre el interés en los materiales conductores iónicos, sobre, en particular, el interés en lo que se ha venido a llamar nanoiónicos, explotar los efectos de tamaño nanométrico en este tipo de materiales, en su aplicación como electrolito en baterías y pilas de combustible y, en particular, cuáles son los efectos asociados a las interfaces o a las fronteras de grano en estos materiales y la necesidad de encontrar experimentalmente, acceder experimentalmente a parámetros microscópicos que expliquen o que describan el transporte iónico a través de estas zonas interfaciales en estos materiales. Y, a continuación, mostraré resultados de dos experimentos distintos. En el primero, veremos cómo, en heterostructuras, combinando un material conductor iónico de oxígeno emblemático, como es la zirconia estabilizada con nitria, SZ, con un material aislante, un dieléctrico, el titanato de estroncio, cuando los espesores de las capas de estos dos materiales son suficientemente delgados, en la interfase entre los dos aparece una región de alta movilidad, de alta conductividad para los iones oxígeno y, entonces, bueno, mostraremos tanto los resultados como la explicación a la que hemos llegado para este fenómeno. Y en el segundo experimento, los resultados que voy a mostrar en la última parte de la charla, lo que haremos es ver cómo hemos sido capaces de medir experimentalmente la conductividad iónica a través de una única frontera de grano, encontrando, digamos, que los resultados se pueden describir de forma adecuada con un modelo sencillo de tipo Motshotky, como el que se usa para describir las uniones metal-semiconductor y lo que nos permite acceder a parámetros microscópicos que describen el transporte iónico a través de estas zonas de frontera de grano o interfaciales en los conductores iónicos. Bueno, pues empezando por la introducción, lo primero es motivar el interés de estos materiales conductores iónicos y, digamos, la principal motivación podríamos decir que está basada en la necesidad creciente de almacenar energía que tenemos actualmente. Bueno, por un lado, pues es de sobra conocido la necesidad de tener baterías con mayor duración, con mayor capacidad para dispositivos móviles, teléfonos, portátiles, pero existe todavía una necesidad aún mayor, que está ya viniendo, de utilizar energía eléctrica, dispositivos de almacenamiento de energía eléctrica para su utilización en vehículos eléctricos. Esto demandará baterías o pilas de combustible con una capacidad aún mayor de las que disponemos actualmente para tener autonomías suficientemente altas. Y, por último, con una, digamos, una necesidad, una capacidad todavía mucho mayor, necesitamos dispositivos capaces de almacenar energía procedente de los excedentes de energías renovables. En particular, voy a poner un ejemplo sobre el uso de la energía eólica en el mundo y en España. La energía eólica está creciendo actualmente con un ritmo del 20% a nivel mundial. En España podemos decir que, aparte casi de pioneros, somos líderes un poco en esta tecnología. Tenemos una capacidad instalada de energía eólica de más de 20 gigavatios, lo que supone más del 20% de la potencia total del sistema eléctrico nacional. Y el problema que tiene esta tecnología, aparte de sus múltiples ventajas como energía renovable, es que no tenemos control de cuándo producir la energía. La energía se produce cuando hay viento suficiente como para producirla. Y no tiene por qué coincidir con los momentos de demanda. Y claro, uno no puede estar encendiendo y apagando una central nuclear o una central térmica convencional en función de que haya viento o no. Entonces, uno desaprovecha normalmente muchos excedentes de energía, tanto solar como eólica, al no tener capacidad suficiente de almacenar esa energía para su uso posterior en momentos de alta demanda. Entonces, los dispositivos principales para almacenar esta energía y luego poderla aprovechar son dos. Por un lado las baterías y por otro las pilas de combustible. Les voy a describir brevemente un poco en qué se basa cada una de ellas y cómo entran los conductores iónicos en juego en estos dispositivos. Aquí represento el funcionamiento básico de una batería de litio. Podéis ver en esta figura, por ejemplo, para la batería de ion litio, como cuando ponemos en contacto dos electrodos con un diferente potencial químico para el litio, si los ponemos en contacto a través de un electrolito que sea conductor iónico de litio, el litio va a migrar a través de ese electrolito desde el ánodo hasta el cátero. En principio eso ocurre hasta que la acumulación de iones litio es tal que el campo eléctrico, por la acumulación de carga, cancela esa diferencia de potencial químico y cesa el flujo de iones litio a través del electrolito. Ahora bien, si conectamos los dos electrodos por el exterior con un circuito eléctrico y permitimos el flujo de electrones de un electrodo al otro por el exterior, entonces la batería sigue, digamos, el exceso de carga desaparece del electrodo a través del circuito externo por el flujo de electrones y se permite el flujo de iones litio del ánodo al cátodo hasta que la batería queda completamente descargada. La ventaja de este tipo de dispositivo electroquímico es que una vez descargada podemos, haciendo pasar una corriente eléctrica desde el exterior en sentido contrario, volver a llevar los iones litio del cátodo al ánodo y volver a recargar la batería para su uso posterior. Es importante reseñar, por tanto, que el electrolito tiene que ser muy buen conductor iónico, en este caso de litio, que es la especie móvil en la batería, y la conductividad electrónica tiene que ser despreciable, puesto que si tiene conductividad electrónica el material que usamos como electrolito, pues se cortocircuita la batería en el interior y dejaría de fluir la corriente electrónica por el exterior, simplemente circularía por el interior, con lo cual no nos serviría de nada. En la actualidad, con la tecnología que tenemos de baterías de ion litio, tenemos, digamos, resuelto el problema de los dispositivos móviles, en cierta medida, todos nos gustaría tener un teléfono con una batería de mayor capacidad. El principal problema con la tecnología actual está en aumentar la autonomía de uso en automóviles, en vehículos eléctricos. Para la tecnología de baterías de ion litio, los electrolitos que disponemos tienen una conductividad iónica de litio suficientemente alta, como veis en esta figura, la conductividad iónica en función de mil partido por T, en un diagrama convencional de tipo Arrhenius, normalmente, con una conductividad de 10 a la menos 3 Siemens por centímetro, el electrolito es suficientemente eficiente. Entonces, digamos que la conductividad iónica de litio en la tecnología actual no es un problema, el problema está más en la capacidad de la batería. Pero, claro, eso nos va a llevar, como ya está siendo el caso, a evolucionar hacia tecnologías distintas. En particular, se está hablando mucho ahora y trabajando mucho en investigación en baterías de sodio y eso requerirá el uso y el desarrollo de electrolitos, conductores iónicos de sodio, capaces de tener valores suficientemente altos de la conductividad. Como os decía antes también, un dispositivo electroquímico alternativo para almacenar o para utilizar energía almacenada previamente es la pila de combustible. Aquí muestro un esquema del funcionamiento de una pila de combustible, muy similar al de una batería de estado sólido, como veis. En este caso hacemos uso de un combustible, hidrógeno, en el que realmente es donde está almacenada la energía previamente, como en el ánodo se produce la catálisis de... una reacción de catálisis en la que la molécula de hidrógeno se... a partir de la molécula de hidrógeno se forman dos protones y estos protones pueden viajar por la diferencia de potencial químico entre los dos electrodos a través del electrolito, conductor protónico, y dar lugar a un flujo de corriente electrónica por el exterior de forma similar a lo que os contaba para la batería. En el cátodo, en este caso, los protones reaccionan con oxígeno para dar lugar a vapor de agua y a algo de calor. Pero la eficiencia de este dispositivo es muy alta, de más del 60-70% a la hora de producir corriente eléctrica a partir del hidrógeno y representa de verdad una alternativa eficiente al uso de combustibles fósiles que tenemos, digamos, como uso masivo en la actualidad. En este caso de las pilas de combustible, podemos optar por tener un electrolito conductor protónico, como está representado en la figura, o tener un electrolito que sea conductor de oxígeno. El funcionamiento de la pila de combustible va a ser exactamente igual, salvo que van a ser el gas oxígeno el que se disocia, en este caso, en el cátodo y viajaría hacia el ánodo por el electrolito conductor iónico de oxígeno y dando lugar a la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno para formar agua en el otro electrolito. Y, de hecho, este tipo de pilas de combustible con un electrolito conductor iónico de oxígeno son las más utilizadas actualmente a nivel industrial. El problema que presentan es que la conductividad iónica, en este caso, fijaros, los electrolitos utilizados como conductores iónicos de oxígeno son estos de aquí, en azul, que tienen una conductividad fuertemente activada térmicamente y, a temperatura ambiente, la conductividad es muy baja. Entonces, para operar este tipo de pilas de combustible de óxido sólido, la pila tiene que operar a temperaturas suficientemente altas, típicamente por encima de 700-800 grados centígrados, lo cual supone un problema desde el punto de vista de las aplicaciones. El material que se utiliza con mayor frecuencia en las pilas de combustible de óxido sólido es la circona estabilizada con nitria. La circona es óxido de circonio. Desde hace más de 100 años se conoce que... Bueno, la circona, el óxido de circonio, tiene una estructura cúbica a alta temperatura, el orden de 1000 grados, y al bajar la temperatura sufre una transformación de fase a tetragonal, que se conoce desde hace ya mucho tiempo, como decía, que dopando con óxido de hitrio estabiliza la estructura florita, la estructura cúbica florita de alta temperatura a temperatura ambiente. Entonces, esto tiene ventajas al eliminar la transición de fase de la estructura, al bajar la temperatura, y sobre todo tiene una ventaja de la que hacemos uso nosotros, y es que el dopar el óxido de circonio con óxido de hitrio, lo que hace es introducir vacantes de oxígeno estructurales en el material, y estas vacantes resultan tener mucha movilidad en el material, sobre todo a suficiente alta temperatura. Fijaros que son vacantes estructurales, no defectos en el material, y lo que tenemos es que la energía necesaria para tener una vacante en una posición u otra en la subreda aniónica es muy parecida. Entonces, la vacante puede saltar, o los iones de oxígeno pueden saltar de una posición a otra, lo que dota de una gran movilidad a la vacante dentro de la estructura. Y por eso su uso como electrolito sólido en este tipo de pilas de combustible de óxido sólido. Bueno, como os decía, el principal problema de este tipo de pilas de combustible de óxido sólido, desde el punto de vista de las aplicaciones, es que la conductividad iónica de oxígeno está muy fuertemente activada, a temperatura ambiente la conductividad de oxígeno es muy pequeña, y es necesario operar estos dispositivos a muy alta temperatura, normalmente más de 700-800 grados. Para aumentar la conductividad, ¿cómo podemos aumentar la conductividad iónica de un material? O ¿cómo conseguir un material que tenga una mayor conductividad iónica? Bueno, está bien establecido que la conductividad iónica en un material se puede expresar de esta forma, como veis hay un factor pre-exponencial y un factor exponencial con el inverso de la temperatura, que indica que la conductividad, como os ponía antes en las gráficas tipo Arrhenius, está térmicamente activada. Esto se entiende que haya una energía de activación para la conductividad en el material, se entiende a partir de que los iones necesitan superar una barrera de potencial para pasar de una posición a otra en la estructura. Entonces el salto a través de esa barrera es lo que haría que la conductividad estuviera térmicamente activada. Luego experimentalmente lo que se observa es que la energía de activación no corresponde con la energía de la barrera, sino que es más alta. Es más alta y se puede expresar de esta forma como el cociente de la energía del pozo, la energía de barrera, dividido por una fracción que usualmente se escribe como 1-n, con n otra fracción, y se escribe de esta forma porque esta fracción n corresponde o se puede obtener experimentalmente a partir de la dependencia exponencial de la conductividad frente a la frecuencia. ¿De acuerdo? Luego podemos experimentalmente acceder tanto a la energía de activación para la conductividad de largo alcance a bajas frecuencias como al valor del exponente que da este número fraccionario aquí y por lo tanto obtener cuál es la barrera que tienen que superar los iones para pasar de una posición a otra en la estructura. Aparte de intentar disminuir la barrera de potencial o conseguir que el valor de n sea lo más pequeño posible, podemos actuar también directamente sobre el factor pre-exponencial, bien aumentando el número de portadores, el número de vacantes, por ejemplo en el ISZ, en principio lo que haría sería aumentar proporcionalmente el valor de la conductividad o aumentando la entropía configuracional en el material para los portadores. Una cosa importante es que este exponente n se determina a partir de esta dependencia de la conductividad con la frecuencia, está también establecido, bien establecido, que tiene su origen en la interacción en el salto de los iones en el material. Es decir, cuando los iones se mueven de forma más independiente, la interacción colombiana entre ellos es menos relevante, el valor de n es más pequeño. Entonces eso lleva a que la energía de activación para la conductividad es, en el caso límite en el que n fuera cero, simplemente la energía de la barrera del pozo. Eso es a lo que a uno le gustaría llegar, a tener una barrera pequeña, la menor interacción posible entre los iones, el mayor número de iones posible, lo cual va un poco en contradicción con que la interacción sea lo menor posible y que la entropía configuracional sea más alta. Bueno, claro, como os decía, pues hay veces que uno intenta maximizar uno y se encuentra con que está minimizando otro de los factores. De las distintas alternativas que se han propuesto y que se han trabajado para conseguir materiales conductores iónicos con una conductividad más alta a temperatura ambiente, recientemente ha surgido un campo nuevo que se conoce como nanoionicos, nanoionics en inglés, que tiene su origen podríamos decir en el año 97 con este trabajo del grupo del profesor Tuller del Instituto Tecnológico de Massachusetts y el campo de los nanoionicos lo que trata es de explotar los posibles efectos de tamaño cuando el sistema alcanza un tamaño nanométrico sobre la conductividad iónica del material. En este otro trabajo del año 2005, bueno, ya no es un trabajo tan reciente, hay algunas cosas desde entonces, pero hay una buena revisión del campo de los nanoionicos hasta ese momento. Sin duda, el resultado más importante en lo relativo a los nanoionicos es este resultado del grupo del profesor Mayer en el año 2000 en el que estudian la conductividad en superredes de fluoruro de calcio y fluoruro de bario. El resultado, digamos, vosotros podéis ver aquí en la figura de tipo Arrhenius la conductividad en función de 1000 partido por T, en esta representación habitual de tipo Arrhenius para el fluoruro de calcio y para el fluoruro de bario que son los dos conductores iónicos de fluor en este caso, ¿vale? Son los aniones de fluor los que se mueven por el material. Bueno, pues podéis ver cómo al hacer superredes con capas de espesor nanométrico de estos dos materiales, lo que se observa es que la conductividad iónica en estas superredes aumenta a varios órdenes de magnitud. Pero es importante, como veis, que los espesores de las capas tengan espesor nanométrico del orden de decenas de nanómetros. Esto se entiende razonablemente bien en términos de la formación de una zona de carga espacial en la interfase entre estos dos materiales. La idea es que hay una diferencia de potencial químico para el fluor entre los dos materiales. El fluor prefiere estar en el fluoruro de calcio que en el fluoruro de bario. Entonces, al tener estas superredes de fluoruro de calcio y fluoruro de bario, el fluor en la interfase migra hacia el fluoruro de calcio y deja vacantes en el fluoruro de bario. Hay, por lo tanto, una formación a lo largo de toda la interfase de una zona de carga espacial donde el fluor se mueve, hay más vacantes de fluor y con mayor movilidad a través de esa zona de carga espacial en el fluoruro de bario. Y eso, como os decía, se entiende razonablemente bien que ocurra cuando los espesores de las capas son del orden de decenas de nanómetros porque el ancho, el espesor de la zona de carga espacial viene determinado esencialmente por la longitud de Debye, por la longitud de apantallamiento para las cargas en el material. que cuando uno echa cuentas, este es el valor teórico, digamos, de cuál sería el espesor de la zona de carga espacial que depende no sólo de la temperatura sino de la permitividad del medio y de la concentración de portadores en el material, pues para estos materiales, para el fluoruro de bario, pues es del orden de 10-20 nanómetros. Entonces, claro, cuando el espesor de la zona de carga espacial de alta movilidad es comparable del orden del espesor de la capa cuando el efecto es mayor. Y eso se traduce en ese aumento espectacular de la conductividad iónica a lo largo de las interfaces. En el caso del ISZ, de la circonia estabilizada con ITRIA, por su aplicación, por su interés en aplicaciones en las pilas de combustible, pues se ha investigado si hay ese mismo efecto de una zona de carga espacial que dé lugar a una zona de alta movilidad para el oxígeno en algún tipo de superred. Y hay resultados contradictorios. Como veis aquí en esta transparencia, pues hay resultados donde sí que se observa un aumento grande de varios órdenes de magnitud cuando los espesores de las películas de ISZ tienen tamaño del orden de decenas de nanómetros, mientras que hay otros trabajos que han reportado que no existe tal efecto. Hay en particular un trabajo del año 2005 en el que sí observan este aumento de la conductividad iónica de oxígeno en películas delgadas de ISZ crecidas sobre sustratos de óxido de magnesio y, a partir de los resultados experimentales, ellos proponen que en realidad lo que hay es una zona en la estricta interfase de la película de ISZ de una extraordinaria movilidad y que cuando uno decrece el espesor de la película delgada la contribución de la conductividad a través de la película disminuye en relación a la contribución de lo que es estrictamente la interfase y la conductividad aumenta extraordinariamente. Entonces, bueno, pues nosotros, en base a este resultado, a esta predicción de la existencia de una zona interfacial en el ISZ de muy alta conductividad nos propusimos hacer el siguiente experimento en heterostructuras de ISZ con titanato de estroncio que voy a mostrar a continuación. Nosotros lo que podemos hacer, sabemos hacer bastante bien es crecer películas delgadas de espesor nanométrico de incluso una sola celda unidad. Crecemos las películas mediante la técnica de spattering de pulverización catódica en unas condiciones especiales para el crecimiento de óxido con atmósferas de oxígeno, de alta presión de oxígeno en el que conseguimos ritmos de crecimiento para las películas de tan solo un nanómetro por minuto lo que nos permite crecer de forma muy controlada a espesores muy pequeños. Entonces, hicimos un experimento en el que, utilizando espaciadores de titanato de estroncio que, como os decía, es un dieléctrico, es un aislante de tan solo 10 nanómetros de espesor intercalábamos entre esas capas de titanato de estroncio películas delgadas de ISZ con un espesor variable entre 1 y 60 nanómetros de espesor. Como primer paso es ver si el titanato de estroncio y el ISZ son compatibles para el crecimiento. Los parámetros de red de ambas estructuras tienen que ser suficientemente próximos como para poder crecer de forma epitaxial uno sobre el otro. Y bueno, a pesar de que el titanato de estroncio tiene una estructura perosquita frente a la estructura florita del ISZ y de que el desajuste en los parámetros de red en el plano es de un 7%, lo cual es bastante pues, lo que observamos es que el crecimiento epitaxial es posible. El ISZ crece tensionado, ese 7% sobre el titanato de estroncio Aquí podéis ver en esta imagen de alta resolución la capa de ISZ donde se ven perfectamente los átomos como están en... bueno, apenas se puede saber que realmente es otro material a partir de la imagen de microscopía debido a que crece totalmente tensionado y adaptado a la estructura del titanato de estroncio. En esta imagen de baja resolución se puede observar como las capas de ISZ son planas a lo largo de grandes distancias del orden de 100 micras y bueno, a partir de medidas simultáneas de espectroscopía de pérdida de energía de electrones tomadas simultáneamente con la imagen de microscopía electrónica uno puede ver también el mapa químico y la coherencia con los resultados de la imagen como podemos visualizar las capas de ISZ y las capas de titanato de estroncio de los espesores nominales o próximos a los espesores nominales que fijaros para... como os decía, para el STO son siempre 10 nanómetros y en este caso para el ISZ es de tan solo dos celdas unida del orden de 1,2 nanómetros de espesor. Esto está en perfecto acuerdo también con los resultados de difracción de rayos X donde se pueden observar los picos de ángulo alto y de ángulo bajo que muestran el crecimiento epitaxial del ISZ sobre el STO y estos son los resultados de las medidas eléctricas en estas heterostructuras en este caso para una simple tricapa una capa de ISZ sobre... entre dos capas de titanato de estroncio los contactos simplemente se ponen encima para medir en función de la frecuencia la conductividad y la forma habitual de determinar la conductividad iónica es encontrar la zona en estos espectros de conductividad frente a frecuencia donde la conductividad es independiente de la frecuencia los datos por lo tanto de conductividad estarían representados a las distintas temperaturas por los símbolos marcados como estrellas en la figura y cuando uno representa esos valores en función de mil partido por T en función de la temperatura observa que efectivamente están térmicamente activados lo primero con una energía de activación 0,6 electronvoltios que es mucho menor que la energía de activación para el ISZ en volumen que tiene una energía de activación de algo más de un electronvoltio y luego un aumento espectacular de varios órdenes de magnitud en la conductividad iónica en particular llama la atención como los valores que encontramos para espesores de 1, 5 y 30 nanómetros de ISZ entre capas están en perfecto acuerdo o en muy buen acuerdo con las predicciones para la conductividad como mecanismo interfacial del trabajo de Kosaki que era mayor temperatura pero veis como efectivamente nuestros resultados apuntan a que se trata de un mecanismo interfacial estos valores tan altos de conductividad y los factores para entender este aumento de la conductividad están por una parte en el aumento del factor pre-exponencial en el aumento de la entropía configuracional al aumentar el número de posiciones accesibles para los iones oxígeno en lo que es la interfaz entre los dos materiales y la menor energía de activación que se debe fundamentalmente a la desaparición de correlaciones o de interacción entre los iones en lo que sería un movimiento casi de líquido iónico de los iones oxígeno a través de la interfase entre los dos materiales de hecho podemos como se ve en esta figura ver que se trata de un efecto de interfase con dos evidencias más la primera es que ocurre cuando manteniendo constante el espesor de las capas de ISZ en estas estructuras aumentamos el número de interfaces aumentando el número de capas de ISZ y vemos como la conductancia es proporcional al número de interfaces en la estructura mientras que si lo que hacemos es mantener el número de interfaces constante y aumentamos el espesor de ISZ la conductividad apenas varía luego hay una evidencia adicional de que se trata de vacantes de oxígeno en la interfase con el motivo de esta alta conductividad a partir de los datos de ILS aquí en esta figura podéis ver en negro y en rojo datos para el borde K del oxígeno tomados en una zona en el interior de la capa de ISZ y en el caso de los datos en negro y justo en la interfase del ISZ con el titanato de estronción lo que serían los datos en rojo y veis como efectivamente se puede concluir a partir de estos espectros como hay un aumento de la concentración de vacantes fuerte en la interfase entre el ISZ y el titanato de estroncio por último comentar que es muy importante que el material el de las capas de ISZ crezcan epitaxiales con el titanato de estroncio podemos de forma controlada hacer que esto sea así que el crecimiento sea epitaxial a lo largo orientado y con las capas de ISZ orientadas en la dirección 001 o bien orientado a lo largo de las direcciones 110 simplemente cambiando la temperatura de crecimiento lo que da lugar a un crecimiento granular y a la inmediata disminución o desaparición de la alta conductividad en la interfase bueno y a continuación paso a mostrar los resultados de de este segundo experimento que os comentaba al principio que consiste en la determinación en la medida experimental de la conductividad iónica a través de una única frontera de grano en un bicristal de ISZ bueno volviendo un poco a comentar sobre este resultado de las superredes de fluoruro de calcio y varios simplemente recordar cómo la explicación para el aumento de conductividad en estas superredes en las interfaces estaba asociado a el espesor de la zona de carga espacial en la interfase a la creación de una zona de carga espacial con un espesor del orden de decenas de nanómetros y en esta zona de carga espacial la conductividad para el ión flúor era mucho mayor bueno en el caso del ISZ qué es lo que ocurre en la interfase se forma una zona de carga espacial no se forma como os decía hay resultados contradictorios desde el punto de vista experimental los valores de conductividad y no está claro que los valores que se reportan de alta conductividad pudieran asociarse o no a la formación de una zona de carga espacial particular porque en el ISZ los valores teóricos para la longitud de Debye son de tan solo un Armstrong a temperatura ambiente o incluso algo mayor y por lo tanto la zona de carga espacial sería solo de unos pocos Armstrong y bueno pues es difícil de entender que se pueda en una zona de carga espacial tan pequeña dar lugar a una zona de conductividad tan alta lo que ocurre en principio en una interfase de ISZ aquí está representado en términos de lo que ocurre en una frontera de grano entre dos granos del mismo material de ISZ es que hay una tendencia termodinámica a la acumulación de vacantes de oxígeno en esa interfase en el núcleo de la frontera de grano eso da lugar a la formación de una acumulación de carga positiva en esa interfase y por lo tanto la creación de unas zonas de carga espacial a ambos lados de ese núcleo de la frontera de grano con un salto en el potencial es decir con un potencial de contacto en la interfase respecto del volumen y por lo tanto una disminución de la concentración de vacantes de oxígeno en esa zona de carga espacial y un aumento de las vacantes de hítrio que tienen carácter negativo en la estructura pero que bueno podemos considerar despreciable el aumento de la concentración o de la carga asociada a ese aumento de la concentración de vacantes de hítrio en la estructura bueno este esta imagen lo que nos lleva inmediatamente es a la pregunta de cuánto vale el potencial de contacto cuánto vale la zona de carga espacial es decir vienen determinadas por la longitud de Debye es bueno el modelo de Debye para describir esta situación en el ISZ y a la necesidad por lo tanto de acceder experimentalmente de alguna forma a estos parámetros microscópicos entonces ya se había planteado con anterioridad este problema y se había hecho experimentos utilizando espectroscopía de impedancias es decir midiendo la conductividad iónica en función de de la frecuencia en muestras cerámicas muestras de de ISZ con cerámicas policristalinas con idea de encontrar experimentalmente los valores de conductancia no sólo del volumen sino también de la frontera de grano lo que ocurre es que claro para hacer para poder obtener un valor de la conductividad de la frontera de grano en una muestra cerámica policristalina uno tiene que modelar cómo es cómo son los granos del material de alguna forma para poder a partir de factores geométricos obtener cuál es el valor de la conductividad de la frontera de grano del material y a partir de estas medidas en cerámicas utilizando el modelo conocido como Brick-Layer Model se habían obtenido valores valores para la conductividad de la zona de frontera de grano y por lo tanto también estimaciones de cuál era el potencial de contacto y cuál era el valor de la zona de carga espacial en estas zonas de frontera de grano en el material sin embargo estos valores obtenidos experimentalmente a partir de estas medidas eran inconsistentes con las predicciones teóricas a partir del modelo de Debye lo cual nos lleva a pensar que el modelo de Debye pudiera no ser válido pero claro qué es lo que no es válido a lo mejor lo que no es válido es la forma de modelar los granos en la muestra cerámica y por lo tanto las estimaciones que estamos haciendo para la conductividad de frontera de grano la alternativa la solución sería medir una única frontera de grano en material entonces nuestra aproximación ha sido intentar medir esa conductividad a través de una única frontera de grano utilizando un bicristal se obtienen comercialmente por su interés para otras aplicaciones son monocristales de de ISZ con una única frontera de grano en su mitad típicamente las dimensiones son de un centímetro por medio centímetro y el principal problema a la hora de medir experimentalmente la conductividad de una única frontera de grano es que a pesar de que la conductividad de la frontera de grano es mucho más baja que la conductividad del volumen al tratarse exclusivamente de una única frontera pues el valor de conductancia de la frontera de grano pues es alto es alto y puede ser comparable al del material en volumen para distancias entre electrodos típicas del orden de milímetros entonces el principal problema aquí o el primer problema fue conseguir hacer electrodos que estuvieran suficientemente pequeños y suficientemente próximos y a los dos lados de la frontera de grano entonces lo que hicimos fue depositarlos por técnicas de litografía óptica y de litografía de haz electrones como veis con distancias entre electrodos típicamente de 10 micras y con anchos de los electrodos del orden de también de 10-50 micras y de esa forma resolvemos ese problema como veis aquí en estos diagramas de impedancia pues se puede resolver perfectamente tanto la contribución del volumen como de la frontera de grano a la impedancia del sistema y a partir de ahí podemos obtener a partir para las distintas temperaturas a partir de estos diagramas de impedancia esto está bien establecido podemos obtener los valores de resistencia del volumen y de resistencia de la frontera de grano a partir de las extrapolaciones de estos semicírculos al eje de impedancia real si obtenemos esos valores para la resistencia del volumen y la resistencia de la frontera de grano a distintas temperaturas vemos que están térmicamente activadas con una energía de activación similar del orden de un electrón voltio como es también bien conocido y los resultados son consistentes para distintas geometrías utilizadas por lo cual podemos estar seguros de que lo que estamos midiendo como impedancia de la frontera de grano realmente es la impedancia de la de la frontera de grano utilizando el modelo de Motshotky como os comentaba anteriormente uno puede estimar cuál es el potencial de contacto a partir de los valores de conductividad para el volumen y para la frontera de grano obtenidos experimentalmente y el resultado es este que aparece en la figura como el potencial de contacto tiene una dependencia aproximadamente lineal con la temperatura es del orden de 350 mili electronvoltios para del orden de 300 grados centígrados y esto nos permite la estimación del potencial de contacto nos permite utilizando el valor de la concentración de portadores de vacantes de oxígeno en el material y la primitividad del material obtenida experimentalmente de medidas independientes obtener cuánto vale el ancho de la zona de carga espacial en esa frontera de grano el resultado como veis en la figura es que es aproximadamente independiente de la temperatura tiene un valor del orden de 5 a más bueno alguien podría decir que esto al final puede ser consecuencia de haber utilizado el modelo de Mozart y que no tiene por qué ser válido bueno hay una forma alternativa de estimar cuánto vale esta zona de carga espacial simplemente a partir de los resultados experimentales para la capacidad cuando uno mide la capacidad en función de la frecuencia a alta frecuencia la capacidad es la asociada al volumen del material al vol mientras que a baja frecuencia la capacidad está asociada a la acumulación de carga en la frontera de grano que es donde se impide digamos el flujo de carga aparece esta contribución adicional a la capacidad y a partir de la razón entre ambas capacidades puramente experimental uno puede calcular cuánto vale el ancho de la zona de carga espacial conocida la distancia efectiva entre los electrodos de la medida de impedancia y el resultado como veis en la figura para los círculos abiertos concuerda perfectamente con el valor estimado asumiendo el modelo de Monsotky para describir la zona de frontera de grano bueno uno puede ir un poco más allá y a partir de esos valores de la zona de carga espacial y del potencial de contacto estimar cuánto vale la longitud de Debye en el material y obtiene valores que como veis aquí esta figura están en perfecto acuerdo con la predicción que es la línea roja del modelo de Debye que son del orden de un Armstrong en este rango de temperaturas finalmente en estas imágenes de microscopía podéis ver la zona de frontera de grano como consiste en un array de centros de dislocación perfectamente ordenados y como haciendo un mapa químico por espectroscopía de pérdida de energía de electrones en la zona de la frontera de grano se puede observar por un lado la acumulación de vacantes y la acumulación de hítrio vacantes de oxígeno y la acumulación de hítrio restringida esencialmente a los centros de dislocación de hecho si uno cuenta la concentración en exceso respecto al material en volumen ahí está representada normalizada tanto para el hítrio como para el oxígeno observa que esa concentración se desvía del volumen solo en una zona con un ancho de como mucho un anómetro lo cual está en perfecto acuerdo con los resultados obtenidos a partir de las medidas de espectroscopía de impedancias y nada más simplemente acabar con las conclusiones de esta última parte del trabajo y agradeceros vuestra atención muchas gracias Pues muchísimas gracias Carlos porque has hecho fácil lo difícil y ha sido un paseo muy bonito por cosas que estamos utilizando ya prácticamente todos los días que vamos a usar dentro de muy poco tenemos tiempo para alguna pregunta si os animáis yo sí que tengo varias espera te paso un micrófono si es por recogerte lo mejor es que si no luego en la grabación lo que no sé es que me parece que se ha quedado tiene pilas está encendido está encendido no lo va a subir por el altavoz pero te lo grabamos me resulta me resulta muy interesante el trabajo producir nanocapas para mejorar la conductividad iónica supone por ejemplo en el tema de las pilas de combustible una reducción de la temperatura de operación lo cual significa notables beneficios respecto a ánodos, cátodos, materiales de interconexión etcétera sin embargo me surgen en el tema concreto de pilas de combustible varias dudas primero el coste de producir esas nanocapas porque uno de los caballos de batalla evidentemente es tratar de reducir el coste digamos del kilovatio hora el tema de coeficientes de expansión térmica de las nanocapas porque has explicado de titanato estroncicircona no sé si efectivamente los coeficientes de expansión térmica al subir la temperatura puede haber algún problema y si no hay problemas digamos de mezcla del combustible con el oxígeno o si podría haber esos problemas bueno pues a ver voy a intentar responderte a las distintas lo primero es que efectivamente el resultado concreto que he puesto aquí para estas entreestructuras de ISZ con titanato de estroncio es un resultado que no se puede llevar directamente a su aplicación práctica por distintas razones la primera de ellas puede ser el hecho de que a pesar de que la conductividad es muy alta la zona digamos como es solo interfacial es suficientemente estrecha como para que la impedancia total todavía siga siendo alta entonces se trataría de encontrar alguna tecnología en la que combinar distintas interfaces en paralelo que pudieran contribuir a una mayor conductividad y poder llevar al desarrollo o a la utilización de esto desde un punto de vista aplicado luego además hay otros caballos de batalla como sería la utilización de electrodos compatibles con este electrolito lo cual todavía está por explorar y en cuanto a lo que decías de la de la de los coeficientes de expansión térmica en principio sí que hemos observado como al subir por encima de 200 grados centígrados la la conductividad desaparece de forma irreversible entonces esto en principio en realidad no supone mayor problema puesto que a temperatura ambiente por debajo de 100 grados la conductividad es suficientemente alta como para mantener la temperatura de operación por debajo de 100 grados y no tener este problema que probablemente tuviera que ver con el hecho de que esa tensión epitaxial digamos que ha mantenido las capas continuas y las interfaces coherentes a lo largo de la estructura al aumentar la temperatura en movimiento de las vacantes de oxígeno en funcionamiento digamos de la pila lleva a la destrucción de la interfase de forma irreversible pero como digo en principio eso no sería mayor problema puesto que ocurre a 200 grados y uno puede trabajar a temperaturas más bajas pero bueno sí que hay muchos problemas desde el punto de vista de las aplicaciones por resolver comentabas también sobre la la posible mezcla de en realidad este tipo de dispositivos a priori serían para cámaras para pilas de combustible de una sola cámara donde podrían estar mezclados tanto el combustible como el vapor de agua con lo cual eso tampoco sería un problema entonces el gran reto digamos es hacer extensible esa alta conductividad iónica que se produce en las interfaces al volumen digamos del electrolito te entiendo no al volumen sino conseguir que el el factor geométrico sea comparable al de un volumen aunque bueno las pilas de combustible utilizan ya de hecho películas delgadas ¿no? sí pero es una sola realmente una sola sí vale alguna otra pregunta por ahí yo tenía una curiosidad ¿qué cantidad de itria tenéis en la circonia? bueno en todos los resultados que he mostrado aquí es del orden del 9% 9% 9% sí que es donde el ISC presenta en volumen máximo para la conductividad sí 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 y además es una franja de mucha estabilidad de la fase cúbica eso es yo vuelvo a mis orígenes hice mi tesis pero en comportamiento mecánico de circonia ajá y la segunda pregunta es ¿habéis visto algún efecto de la tensión mecánica en la conductividad? es decir todo va por por la interfaz pero si esa interfaz la comprimes o la traccionas ¿estás variando las condiciones de conductividad? no lo hemos hecho directamente pero lo que sí es verdad es que esta interfase de alta movilidad es consecuencia de que el ISC esté tensionado un 7% en la respecto a los parámetros de red del titanato de estroncio si uno utiliza sus otros materiales en vez de titanato de estroncio con un menor grado de desajuste resulta que el ISZ también crece de forma epitaxial pero no presenta esta alta movilidad esta alta conductividad de hecho hay cálculos de dinámica molecular que lo que hacen es mostrar que la tensión epitaxial tiene mucho que ver es en gran parte responsable de la alta movilidad de las vacantes de oxígeno o sea que es precisamente entonces desde ese punto de vista el comprimir la estructura o dilatarla es muy relevante para el movimiento de las vacantes de oxígeno en el material porque incluso vamos me meto en cosas que desconozco pero desde fuera resulta parece muy sencillo una cosa muy simple y es ver en estas medidas que habéis hecho en bicristales simplemente comprimiendo el bicristal que es una cosa relativamente simple uno puede tener una idea de cambios en la movilidad supongo que esto también afecta a la temperatura que estábamos hablando hace un momento porque claro cuando subes la temperatura estás cambiando esas esas tensiones que ahí te aparecen pero igual con una cosa tan simple como aplicar distintas tensiones de compresión a esa intercara porque tracción en estos materiales es mucho más complicado pero compresión es relativamente simple ver si hay esos efectos en el cambio de la movilidad y eso a lo mejor podría mejorar la simulación en función de la temperatura porque eso sí que se sabe cómo se pueden relajar o tracción en función de temperaturas extensión es una sugerencia pero me ha parecido muy interesante no es especialmente complicado bueno pues si no hay más preguntas lo dejamos por aquí de nuevo muchísimas gracias Carlos ha sido un placer gracias